Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, esto es Supernova Tarot. En este video vamos a hacer algo distinto para ir incluyendo en el canal diferente contenido y tener más variedad para tu lectura, ¿sí? Voy a utilizar mi deck de baraja Oráculo de Madame Lenormand. Es un oráculo muy completo en lo particular, a mí me gusta muchísimo y habla sobre varios aspectos de nuestra vida. O sea, trabajo, dinero, amistad, familia, amor. Así que vamos a tener mucha data, ¿bien? Como siempre digo, toma lo que es para vos, lo que se adecua a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más, ¿bien? Así que vamos a sacar una carta para cada signo, ¿sí? Para las predicciones, para todos los aspectos que acabo de comentar, ¿sí? Para el mes de junio, ¿bien? Baraja Oráculo de Madame Lenormand. ¿Ok? Ya están súper barajadas, pero igual vamos a hacer una mezcladita más. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así te avisa cada vez que subo uno de mis videos, ¿bien? O hago el chat en vivo, el tarot en vivo, que está súper divertido, no te lo podés perder, así que activá la campanita. Recomendá, amigos y amigas, este canal para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con un like, ¿bien? Vamos a comenzar. Una carta para cada signo. Mes de junio, Oráculo Lenormand. Bien, ya están. Bien, mire qué bellas. Bien, empezamos. Las voy a poner a dar vuelta. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Estas cartas se ven al derecho, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el signo de Aries, a ver qué salió para el mes de junio. El caballero nos habla así, en el trabajo, mensajes favorables para todos aquellos que estén abocados a un proyecto independiente, al igual que los que están esperando desde hace tiempo un ascenso o un cambio laboral, Aries, ¿sí? En el amor, asuntos inminentes trae la oportunidad de conocer a alguien muy especial que provocará un cambio radical en la manera de ver y de sentir. Hermosa carta Aries. Qué completo, la verdad. Espero que haya conectado con vos. Vamos a sacar Tauro. El sendero, Tauro. Vamos a ver. Esta carta aplica para vos. De la siguiente manera, Tauro. ¿Sí? Augura en el trabajo algunos obstáculos que se pueden presentar en este ámbito y que pueden impedir avances en aquellos que trabajan en relación de dependencia. Algunos proyectos estarán trabados por personas que no convienen en nuestra vida. Atente a eso, ¿sí? En el amor, anuncian aventuras de poca importancia que no traerá inconvenientes en los que aún siguen solos. Pero para los que están en pareja, puede significar la ruptura temporaria de la relación. Tauro, a poner en claro los sentimientos y las cosas que querés para tu vida, ¿sí? Y las que no. Bien. Bien. Vamos a seguir entonces con el próximo signo. Géminis. El gentil hombre. Vamos a ver qué aplica para tu vida. Géminis. El gentil hombre. Dice lo siguiente, ¿sí? En el trabajo, anuncia comportamientos duros y masculinos que serán fundamentales para obtener ascenso en el ámbito laboral o en la concreción de objetivos pendientes. El temperamento y la seguridad permitirán alcanzar los éxitos. Bueno, acá habla claramente un cambio de actitud que hay que tener, ¿eh? En cuanto a lo laboral para poder conseguir algo más, ¿sí? En cuanto al amor, augura inconvenientes con la pareja ya que se creará una rivalidad muy fuerte. Ojo con eso. Las envidas en las parejas pueden surgir por causa del éxito comercial o por la relación con compañeros o amigos. Dejar los celos a un costado. No competir. La lucha de egos no suma a ninguna pareja, ¿sí? Vamos a seguir con el próximo. Cáncer. La carta. ¿Qué dice la carta, Cáncer? En el trabajo, determina la llegada de un contrato o la aceptación de uno que permitirá el inicio de un nuevo trabajo. Buenísimo, Cáncer, lo que te salió. Me alegro muchísimo. En el amor, a través de una comunicación escrita, se presentará la oportunidad de conocer a alguien con quien se llevará a formalizar una relación sentimental. Esta carta trae anuncios de felicidad. Felicitaciones, Cáncer, por esta carta. Hermosa carta te salió. Vamos con Leo. El perro. Vamos a ver qué augura esta carta de Madame Lenormand. El perro. En el trabajo, augura la ayuda de una camarada que apoyará con alguien o con algún proyecto personal. La creatividad, la diligencia y la lealtad en este ámbito serán reencompensadas. Muy bien, a tener en cuenta entonces eso, ¿sí? La lealtad, por más que me parece algo muy bueno. En el amor, la necesidad emocional que hoy se siente será recompensada con la aparición de un compañero o compañera muy apasionado. Aconseja el cuidado de la pasión y de la pareja. Las relaciones constarán de la felicidad, la armonía y el amor suficiente para crecer. Qué hermosa carta, Leo, que te salió. Preciosa. Acá hay el auguro nuevo amor. Hermosa carta, Leo, para junio, para vos, ¿sí? Vamos a ver, próximo signo de Virgo. El árbol. Virgo, el árbol. Bien, vamos a ver qué augura para el mes de junio, para Virgo. En el trabajo, los proyectos lentamente pero de forma segura. comienzan a concretarse de forma satisfactoria. Buenísimo. Todo lo realizado con bases sólidas tendrán su recompensa. El tiempo y la paciencia permitirán la relación de las ambiciones y la realización de todos estos proyectos. Qué hermosa carta, Virgo, genial para vos en el trabajo y tu realización personal. En el amor, Virgo, los enamorados encontrarán el ambiente propicio para disfrutar de la madurez y la serenidad que les permitirá seguir evolucionando. El amor verdadero se desarrollará con los años. Ay, qué hermosa carta, Virgo. Acá hay un amor leal y verdadero. Hermoso, hermoso, precioso. Me encanta. Vamos a seguir con el próximo signo, sí. Libra, para vos, las estrellas. Vamos a ver qué dice. Las estrellas para Libra en el trabajo. Anuncia éxitos y fama. Los proyectos, las ideas comenzarán a florecer determinando grandes oportunidades laborales. Buenísimo, Libra. Sí, espectacular. Las ideas renovadoras favorecerán tanto el trabajo independiente como el de las relaciones de dependencia. Genial, buenísimo en el trabajo. En el amor, el sentimiento que ha estado guardado desde hace tiempo podrá concretarse, ya que alguien estará esperando la decisión. Bueno, ojo con eso. Augura el encuentro con una persona libre de necesidades materiales o sociales. Qué linda carta te salió, Libra. Espectacular, me encantó. Vamos a seguir con el próximo signo, Scorpio. Ok, la lechuza. Vamos a ver qué augura la lechuza en el trabajo. Bien. Si abren las puertas en este ámbito. Augura la posibilidad de una oferta de trabajo que puede estar relacionada con la consultoría. Muestra el inicio de un nuevo proyecto o un nuevo empleo que puede ser confirmado a través de una llamada telefónica. Me encantó esta carta. Si estás esperando esa llamada para esa entrevista o ese cambio laboral o esa oportunidad que tanto anhela tu corazón. Es el momento. Te salió acá en el oráculo. Y en el amor, esta carta anuncia relaciones amorosas con una persona más joven. ¿Sí? Y va a ser algo quizás pasajero, pero muy efervescente. Hermosa carta. Vamos a seguir con el próximo signo. Sagitario. A ver, Sagi, que te salió. La luna. Muy bien. La luna. En el trabajo, augura la posibilidad de contactarse con personalidades populares y poderosas que puedan servir de apoyo para cualquier tipo de carrera. Posibilidad de ser reconocido y apreciado por todo el trabajo realizado. Buenísimo. Esta carta está, pero es súper espectacular. Vamos a ver en el amor. Augura una atracción mágica en el amor que conduce al fortalecimiento de la pareja. Los que están solos podrán tener un encuentro que puede ser emocionante. Hermosa carta, Sagi. Me encantó. Seguimos con el próximo signo. Capricornio. La cruz. Vamos a ver qué dice la cruz en el trabajo. Bien. Es momento de desarrollar las propias capacidades referidas a la profesión. Ya que existen muchas posibilidades de comenzar con este proceso. Obliga a desplegar la pasión individual con diligencia y entusiasmo. Bueno, Bárbaro Capri. Hacer lo que te gusta de una vez. ¿Sí? A dejar de contentar a los demás y a ponerte con tus propios proyectos. Espectacular carta. En el amor Capri dice lo siguiente. Esta carta ofrece dos sentidos totalmente opuestos. Una relación inconstante que puede traer alteraciones nerviosas y que será necesario romper o poner un parate. O una pareja que será para siempre. Con la que se compartirán intereses y cuidados mutuos. Tomalo para vos. Toma el mensaje que sea para vos. ¿Sí? Adecualo a tu vida. Muy bien. Vamos a seguir con el próximo signo. Acuario. A ver. Acuarianos. Os y trigo. Bueno, vamos a ver exactamente qué nos dice esta carta. ¿Sí? En el trabajo. Bien. Es momento de sacar provecho del esfuerzo que se ha realizado durante mucho tiempo. Después de un tiempo de abstinencia y diligencias, vas a comenzar a disfrutar de los frutos. Vamos, Acuario. El destino será guiado por un golpe de suerte. Vamos todavía, Acuario. Bien. En el amor. Habrá cambios radicales en los que será necesario encontrarse a sí mismo. Introspección, Acuario. ¿Sí? Claramente esto va a ayudarte y augura un nuevo amor que te va a brindar crecimiento y desarrollo personal. Las energías personales se presentarán con mayor intensidad. Genial, Acuario. Nuevo amor. Acá también augura el oráculo. Me encantó. Y para Pisces, vamos a ver qué salió. Los ratones. Muy bien. Vamos a ver para Pisces los ratones. ¿Qué nos dicen estas cartas? Bien. En el trabajo, Pisces, augura situaciones complicadas en este ámbito. La presencia de compañeros pocos amistosos serán los causantes de ciertos errores. Tal vez sea el momento de salir a buscar un nuevo trabajo. Bueno, Pisces, toma lo que es para vos. Y lo demás que vuelva al universo, ¿sí? Bien. Y en el amor. Augura. Enfrentamientos, problemas, pero son situaciones que van a lograrse sortear con el tiempo, ¿sí? Es importante tener en cuenta todas las situaciones de enemistad que se pueden llegar a lograr por malos entendidos, ¿bien? Pero luego podrá llegar la calma y la alegría y traerán situaciones de mucha felicidad lo que se aprendió. Muy linda carta te salió, Pisces, ¿eh? Así que, bueno, en el trabajo, fijate si tenés enemigos ocultos y, bueno, en la pareja claramente son situaciones que se van a poder sortear y van a evolucionar como pareja futuro, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya gustado esta lectura, ¿sí? Para el mes de junio, para todos los signos con oráculo Madame Lenormand. Bien. Si te gustó, compartí, amigos y amigas. Dame tu apoyo con un like. Y nos estamos viendo en las próximas lecturas que voy a subir prontito. Beso grande para todos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!